Muy buenas tardes, muy buenas tardes familia Recreo RD De este lado familia, un saludo por aquí para todos esos líderes Un saludo para el primo Agustín el peregrino Que es mío, personal, igualmente que el radio de la NASA El hombre de los satélites, que tiene a todo el mundo aquí en Calambre En Calambre Y un saludo para el primo Manny De Hawái, la película, que dé lo bueno también Lo que pasa es que creo que se está dejando mal influencial De los boleros Manny, mi hermano, te quiero y te respeto Tú lo sabes Manny, que aunque haya visto Contienda entre tú y yo Tú sabes que yo te respeto a ti mi hermano Y te tengo un aprecio especial Pero Manny, mire, el problema fue Manny Tú no puedes culpar a nadie Manny De que la gente te esté Atacando en este momento ¿Sabes por qué mi primo Manny? Porque es que tú O usted, con más respeto Dijiste Que el 30 de junio El mundo iba a temblar Que ahí iba a haber unas informaciones De capa caída O unas informaciones contundentes Y tú nunca diste esas informaciones Manny Entonces Manny No te pongas como Nelson y Modesto Manny No te pongas como los puertorrealistas Y puertorreal y su banda Que desde que la familia quiere saber la verdad Y le cae arriba De una vez empiezan a sacar cosas Y a ofender a la persona Manny Porque en realidad Manny Tú sabes que tú has sido un guerrero Lo hemos sido todos Yo Navy Todo el mundo Pero tú sabes que el año Aquí ha desmontado Ha desmontado Muchas, 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 muchas Marruñas Que se han estado haciendo Y nosotros Los que estamos despiertos La NASA Hasta usted mismo Manny Hemos desmontado Bandas Aquí Entonces Manny Lo que la familia te está pidiendo Manny, mi primo Es Que sea coherente Recuérdate la vez A que estábamos relajando En la noche Y te dije Manny Hay tiempo para relajar Pero cuando se trata De informaciones serias Que tú le prometiste a la familia Tú debiste venir Con la misma Con seriedad Ok Manny, mi hermano Así es que Manny No te pongas a estar compartiendo Audios viejos Para justificar El error El garrafal Que cometiste Al ofrecer informaciones Que no pudiste dar Manny Así es que te quiero Manny Y te respeto Pero vamos a respetar Manny Que tú sacando esos sadios Y llamando a la gente Ladrones y cosas así Eso no te va a llevar A ningún lado Eso es lo que va a llevar A la familia A repudiarte Como está Están Nelson y Modesto Repudiados Por una gran mayoría De la familia Y como está Puerto Real También Y un sin número más De vocileros Que Que de una manera u otra Han formado bandas Organizadas Para ultrajar a la familia Manny Así que te quiero Y te respeto Manny De corazón Manny Pero vamos a ser serio En esto Así que bendiciones Osiris 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 Tírame en privado Quiero hablar con usted Tírame en privado Es Mártire El joven No el viejo No El joven Mártire el joven Es que no se lo digo De frente Oye Te ayudo a pagar El vuelo Para que monten Un ring Para nosotros dos Para que monten Un ring Para nosotros dos Y todo el mundo Haga su apuete Cita El mejor Para que tú Conozcas lo que es La de la NASA Cuando se encojona Con abusadores Como tú Ofendiendo a las mujeres Infrahumanamente En el día de hoy A todas Que una mujer Que se respete Esa la del grupo tuyo Un hombre Que se respete Esa la del grupo tuyo Porque está en el grupo Tú ya apoyar Y esa palabra Tan fea Que le dijiste A la mujer En el día de hoy Para ahorita Venía a pedir excusa Como un charlatán De porque se te pase El humo del cerebro Y sigue la película El tipo está dado El que le sigue hablando En búte Véctimo audio Mencionando a Dios El ratrero Ella es Sara Nezara Ese bandido Arrepiente Te deja de lo embute Que lo mentiroso Dios no le da bendiciones Es Satanás Que lo lleva para el infierno Tranquillado conmigo Tú paga un vuelo Y nos vemos Que yo vivo aquí Cerca del aeropuerto Además tengo que cruzar La pista En diez minutos Para darte la bienvenida Y tú me la da a mí Modesto Yo creo Yo creo Que tiempo De sacar No tanto hablar Hablar lo mismo Lo mismo Lo mismo Hablamos de la Biblia Que es lo más importante Pero caramba Tenemos siete años Y eso viene Yo voy a resolver Yo voy a resolver Yo voy a resolver Tienen algo Sáquenos la luz Porque cuando ustedes Sáquen lo que tienen Para la familia De salud Entonces Podríamos apretar Por el otro lado Ok Podríamos apretar Por el otro lado Porque ya tenemos recursos Pero la familia Se está muriendo Por falta De recursos De no tener Para ir a un médico De no tener Para comar No tener Para Para nada Un ranchito Cayéndose En encima Muchos no tienen rancho Vamos a sacar Todas las luces ¿Verdad? Ustedes tienen algo Por favor No te hablen Señores Pero que ustedes No se han dado cuenta Bueno Buenos días Familia Ahora José Francisco De la Vega Tiene que Yo lo respeto Tiene que pensar Un poquito más Porque Abinader 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 Encontró Este país En bandeja De plata Y ha hecho Un vertedero De él No pueden Culpar Leonel No sirve Danilo Medina Es una basura Abinader Es otra pila De basura Pero Si Abinader Vía servido Podía haber Arreglado El país Porque Bukele No arregló Con más problemas Que la república La república Dominicana No había asesinos Ahora Después de Abinader Si hay muchos asesinos Porque Abinader Como que andaba Con ese grupo Atrás de asesinos Matando gente Violando Los haitianos Han acabado Con el país Allá Y Abinader No dice nada Entonces José Francisco Y porque Abinader No hizo lo de Bukele No sirve Es una basura También Igual que los otros Es una pila De basura Igual que Leonel Peor es Abinader Porque Leonel Por lo menos Tenía a la gente Callado Pero Abinader Abinader No Abinader Es un traidor Un vendepatria Un delincuente Un saqueador Eso es lo que es Abinader Porque allá En Venezuela Los ladrones Andan En Venezuela En Colombia En Colombia En Los Montes Pero en la República Dominicana Están en el Palacio Los delincuentes Todo esto Han pasado por el Palacio Entonces No podemos culpar Y que a Leonel Ni a nadie Son pilas de basura Estoy de decremento Coño No hay por donde mirar Porque no hizo Lo de Buquena Y si usted llega a un sitio Y están robando Y usted llega Y usted es serio Usted hace lo contrario Son todos los mismos Esas basuras Esto Ah bueno Dios te habló Pero entonces Cómo es que Dios habló Y Dios respondió Y que llamaron gente Roque dijo Que estaban llamando gente Que estuvieron Dicando llamando gente Del banco Cobraron No Hubo algo No Buenas tardes El teléfono estuvo dañado La pantalla estuvo dañada Duró unos días Con la pantalla dañada Porque el teléfono Se me cayó a boca abajo Se le dañó la pantalla Entonces Mi hijo me Me dio para arreglarla Justamente ayer se arregló Está recién puesta la pantalla Así que buenas tardes para todos A veces Me hace Se pone como medio loco Sí pero Por lo menos La pantalla se ve No podía Colgar la llamada No podía Enviar audio Ni nada Pero ya por lo menos La pantalla está arreglada Lo que pasa es que A Dios no se soborna Tú le ora a Dios La Biblia dice Clama a mí Yo te responderé Y lo que tú pides Recibe Pero también Hay que hacerlo bajo La voluntad de Dios Porque hasta el Padre Nuestro Dice que sea tu voluntad Y no la nuestra Entonces Hay gente que creen Que porque ellos son cristianos Ahora mueven a Dios De una vez Es que Dios obra Bajo su voluntad Y aquí hay Una familia Y un pueblo Que está en la misma condición Y pidiendo Y clamando Pero también hay otros Que están en desacuerdo Y la Biblia dice Que cuando no hay Donde no hay acuerdo Dios no está Entonces Agustín se la pasó Que pensó Que en diciembre Iba a suceder algo Claro Y la afectaba Mira ahora Como está Luciano Que escuché un audio también Diciendo que hasta fiesta Y todo eso Me huele a cuando La plaza de la bandera Que fueron a hacer Esa fiesta ahí Porque ya todo Estaba consumado Ay Dios mío Hasta cuándo Y hasta dónde Señor Ojalá Yo no cuestiono Tú el que quiera hablar O decir algo O comentar algo O decir Bien Porque si a usted Le dan una información A usted Y le dicen Que de verdad Usted la da Usted la da Ahora el que se inventa Cosas para entretener Es otra cosa Pero cuando usted Está orando a Dios Dice que usted Ora en su Padre En secreto Y Dios va a recompensar En público Lo que hay que pedir A Dios Que siga orando Quitando Rompiendo cadenas Quitando toda Todo obstáculo Que haga por el medio Que Dios traiga Toda la luz Y que Dios Haga su voluntad Pero sobre todo Esta familia Necesita Más armonía Y más unidad Que confíen más En Dios Nosotros vamos a cobrar Esto se está moviendo Tranquilo Lo que ha pasado aquí Ha sido una ofensa Nacional Internacional Y esto no se va a quedar así Mientras que Dos rosarios Y tres rosarios Señor Manny Y luego que están aquí Aquí hay candela Que apagar Y estoy confiado Como si me fuera a morir Como si me fuera a morir Ahora si Dios No nos quiera nosotros Y quiera que nos jodamos Yo me parto Pero Dios está con nosotros Y el Dios de ayer Es el mismo de hoy Dios no ha cambiado El hombre ha cambiado Y siempre hay remanentes de Dios Que se mantiene buscando Algunos tiendes de lado Para el mundo Así que estamos llegando A mi casita Y estaban llamando gente también ¿Hacemos alquídea? ¿Hacemos alquídea? ¿Hacemos alquídea? Buenas tardes Manny Lo que pasa Que cuando uno se mete en oración En profundidad Uno tiene otra visión De Dios ¿Entiendes? Estoy manejando Yo me paré aquí Y se puso rojo Pues sí Manny Eh Dios me revela la cosa a mí Aunque no la fecha Yo me metí en oración Y ayuno Para que Dios Abriera el año pasado Y no abrió Y dieron señales Y llamaron gente A mí no importa lo que digan Yo sé que tú no se va a resolver Esto No se va a resolver Con guagua Y con bulla Eso yo lo sé Como si me fuera a morir Ya usted sabe No Agustín Acuérdate que cuando tú pasaste por aquí Que Dios te habló Yo te escuché Yo escucho todo A todo el mundo Yo escucho A todo el mundo Lo que pasa es que hay gente Hay gente por ahí que no le conviene Que se hable de nada de eso Los que quieren estar en chisme Y en discolio Faltándole respeto a la gente Yo soy igual que tú A mí no me importa lo que diga nadie Pero que yo le contesto Para descubrirlo Porque se la dan en serio Que son gente seria Como es Eladio Estoy inventando Eladio No es que yo le doy mucha importancia a esa lacra A ese delincuente Pero Si le estoy diciendo a la familia Que tenga mucho cuidado Que es un delincuente malísimo Es un delincuente malo Por eso es que yo digo Que al que No le gusta lo que yo digo O las informaciones Que le da taquicardia Que se muera Al que no le gusta Lo que diga Mercedes Vargas Que se muera Al que no le gusta Lo que diga Frenal Que se muera Al que no le gusta Lo que diga Puerto Real Que se muera Que se acabe de morir Que se vaya para el infierno Aquí nosotros estamos esperando Una bendición Que no viene Ninguno de esta gente Que yo acabo de mencionar El que quiera Seguir escuchando Eladio Que sigue escuchando Eladio Acuérdate Que aquí hay una banda De delincuentes En los grupos Que se reúnen Todo en privado Y dicen Vamos a tirarle a fulano Que está dando fecha Vamos Yo no estoy dando fecha Yo le estoy diciendo A la gente Que estén preparados Que hay reuniones Hay reuniones Y esto se va a dar pronto Que estén preparados Si a usted le molesta Eso Y le da taquicardia Muérase Se sale del grupo Si quiere A mí no me importa Ninguno de ustedes Me mantienen Yo trabajo El que no trabaja Eladio Que se la pasa por aquí Estafando a la gente Yo trabajo Y me busco lo mío Yo no cuento con nadie A mí todo me lo da Dios Yo no le pido a hombre Eladio está por aquí Y se la pasa pidiendo Para estafar Que busca el dinero Del investigador privado Que se cogió Y lo de la guagua Ese ladrón Que como estos son Abogados experimentados De la ley Yo soy Gracias licenciado Mario Mota Le voy a enviar ese escrito Al señor Pedro El hermano de Bela Lucía Que se supone Ser uno de los líderes De aquí De esta heredad Y tiene un abogado Que se llama Isidro Hace como unos 5 años Que hace de eso Él y su hermana Bela Lucía Y todavía no han dado Pie con bola Con ese Con ese Con ese proyecto De ellos Y yo le pregunté Que no explicara A nosotros Que significaba Que que pasó Con el abogado Isidro Normal Entonces yo lo voy a enviar Ese escrito Al conjunto con este audio Para que le explique A la familia Más claro Y que no venga De que ofendiendo De que Como estos supuestos líderes Que de una vez Se pone sensible Así es que se le quiere Recreo Pregúntale el labio Que pasó Con el investigador privado Cuando Este muchacho Darlene Que en paz descanse Darlene Me comuniqué Con Darlene Por medio Agustín Porque Darlene Tiró un audio Que necesitaba Un dinero Para comprar Montar Un Una plataforma En su teléfono Y costaba Yo creo que 50 dólares Montar esa plataforma Para poder localizar Puerto Real Pues el señor Eladio me llamó Y me dijo No mani No le mande dinero Que es tipo Un delincuente Oiga Eladio tratando De parar Un proyecto Que al final Dio resultado Que pasó Después de eso Bueno Eladio aprovechó Y se inventó Un investigador privado Para el guisar También Porque es que Un ladrón Es un delincuente Es un estafador Pregúntale Eladio Recreo Si el devolvió Ese dinero Y si el lo devolvió Fueron casi 500 mil Que se buscó Si el lo devolvió Que presente Las pruebas Por los grupos Los recibos De la gente Que le mandó dinero Si el se lo devolvió Para atrás Ese ladrón Eso es lo que Tú tienes que Que preguntar No y te da Un solo bando Recreo No te vayas De un solo bando No te vayas De un solo bando Que aquí La mayoría De todos estos tigres Vienen por aquí Estafa uno Pero Bela Lucía Lleva más de tres años Enviando Audio De diez minutos Yo no lo oigo De que veo Un escrito Que ella Hacía Primero Y después Audio De cinco Y diez minutos Ahí Hablando Como lo puedo Yo no lo oigo Porque imagínate Tú Siempre Lo mismo Y No sé No sé Si cree No sé Si no cree No sé Si es negativa No sé Si es positiva El fin Es que ya Como que entre Luque y Juan Ahí está ella Pero Es que Es un audio De diez Muy educada Porque aquí Hay mucha gente Muy educada Muy educada Pero no No pues eso Lo que usted no dice En un audio De tres minutos Si lo hace De diez mierda Lo que habla Yo no oigo De esa mierda De nadie De nadie Oigo yo Un audio De más De tres minutos Sí, gracias No hay problema Con relación A eso El término Es Que es una persona Que generalmente O habitualmente Se presenta Como Iracunda Y Violenta Entonces Se huirá Con un Enalgúmenu Manny Dios te bendiga Mi primo Dios te bendiga Manny Lo que pasa Es que ustedes Tú estás igualito Agustín Manny Que ustedes No escuchan los audio Empiezan a hablar Como gallareta Con el mayor respeto Manny Manny Yo le he dicho A usted Manny Que yo era Uno de los colaboradores De ese proyecto Porque yo siempre He confiado en Eladio Porque Eladio Siempre me ha dado Una claridad De lo que yo le envío Ok Manny Yo le dije a ustedes Se lo he dicho Más de diez veces En diez audios Diferente Que yo nunca comparto Audio Y que es repetido Yo hago los audio O yo no guardo audios Yo hago los audio Y lo envío Como se dice En real time De una vez En tiempo real Entonces Don Manny Perdón Esa colaboración De Eladio De los colaboradores Eladio Le devolvió el dinero A cada persona Manny Eladio me llamó A mí Personalmente Que yo se lo he dicho A la gente aquí Y me dijo Recreo Esto es lo que hay Me tumbaron Cincuenta mil pesos Porque confié En Miguelón Y me tumbaron Cincuenta mil ¿Qué hago Con el dinero? Recreo Mi hermano Yo le dije Eladio Mire Haga lo que usted quiera Con ese dinero Se lo dije Este que está aquí Recreo De que siempre ha colaborado Así que Manny Escúchete audio Por favor Antes de emitir un juicio Así que bendiciones Otra cosa Manny Eladio te ha dicho Mil veces Que lo someta Manny Y si tú sabes Que es ladrón Somételo Manny Somételo Porque esa palabra De ladrón Manny Puede causar problemas Manny Lo que pasa Es que nosotros Los que vivamos Aquí en el extranjero No yo Porque yo no le he llamado Ladrón a nadie Nunca por aquí Delincuentes Y alguna gente Pero no ladrón Entonces Esa palabra de ladrón Llamó a una gente Ladrón Sin prueba Manny Eso tiene consecuencias Manny Eso no es bueno A esta altura de juego Todavía hay gente Que creen Que el arroz Viene como El que hacen Los chinos De plástico Que no se siembra Que no se decosecha Que no Que no hay que molerlo Creen que viene Así como El que hacen Los chinos Es tan inteligente Que son Ja, ja, ja Mi prima Fabiana Yo no Yo lo escucho Porque yo estoy condenado A escuchar todos los audios Obviamente Porque yo tengo que grabarlo Y eso Pero mayormente Cuando la persona Hace audio Así De más de 10 De 10 minutos Y así Yo trato De obviarlo Y no grabarlo Porque es que Imagínense ¿Por qué hablar tanto Si uno puede decir algo En unos 3 minutos Uno puede decir Todo lo que uno va a decir A menos que no sea Cosas Para chisme Y cosas así Que hay que se prolongan Los audios Pero no Pedro se pone Nada atacando Belalucía No Belalucía Es lo que manda Su directa Pero Pedro Se pone A estar grabando Audio viejos Y cosas así Y mandándolo Por aquí Pero nunca Ha explicado Qué pasó Con Isidro Y todos esos papeleos Que ellos le cogieron A Gerardo Valerio Nunca en la vida Pedro ha explicado Nada de eso Nunca Nada de eso